También tenemos que cambiar de información y trasladarnos ahora hacia Ramírez. Exactamente, porque información policial, como ya están observando en imágenes, y lo saludamos al comisario Luis Arias, de la Comisaría General Ramírez, a quien agradecemos el tiempo y la predisposición, como siempre, hacia Concanal 6, por este tema que adelantábamos incluso durante la mañana, el detenido tras agredir a una mujer y robarle dinero. Esto pasó hace unos días, el sujeto era buscado, pero bueno, quien nos va a contar más detalles es justamente el comisario Arias, quien está en comunicación. ¿Cómo está, comisario? Juan Anícolos, saludan, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes y a toda la audiencia? Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco sobre este hecho en la localidad de General Ramírez, que terminó obviamente con este resultado positivo tras haber detenido al culpable, ¿no? Sí, tal como lo manifestás, esto sucedió el día pasado, precisamente el día viernes 21, en hora de la tarde, siesta tarde, el personal policial fue comisionado alrededor de las 5 de la tarde por un llamado telefónico, donde daban cuenta de que en un domicilio acá de una vecina, de la tercera edad, la misma había sufrido un robo, previo haber sido golpeada y demás, por un masculino desconocido. El hecho había ocurrido alrededor de las 15 horas, pero la comunicación a la policía, cuando llegó el marido de esta señora, fue a las 17 horas, así que de ahí es más que tomamos conocimiento. El personal de guardia y quien se encontraba a cargo de la dependencia en ese momento comenzaron las tareas investigativas en poder poder lograr individualizar tanto al masculino como poder juntar y recabar pruebas lo más pronto posible, debido a la gravedad del hecho, estamos hablando de una señora octagenaria, la cual, pese a los golpes proporcionados por esta persona, se encuentra bien de salud, digamos, así que eso es bueno, por un lado. No obstante, este individuo, en el momento de haber ingresado al domicilio, bueno, se retiró con un motín de unos 70.000 pesos aproximadamente y un teléfono celular, que fue lo denunciado por los damnificados. Bueno, en relación a eso, inmediatamente, viendo cámaras de videovigilancia, tanto que se encuentra acá la dependencia policial, como de algunos vecinos, que nos colaboraron rápidamente, se pudo observar en precisión el horario exacto cuando se había cometido el hecho, y se pudo individualizar a la persona, la cual es un muchacho de 27 años, moriundo de esta localidad, y el cual ya tiene, en lo que va del año, cuatro causas, de las cuales se le han imputado, de las cuales, en dos oportunidades, ya, bueno, de la anterior lo habíamos llevado detenido, había mandado también, y pasó unos días a la unidad penal, que fue lo que dispuso la fiscalía, por unos hechos anteriores, y en este caso, bueno, si bien se labraron y se pudo de forma inmediata, los allanamientos que se realizaron, tanto en el domicilio de esta persona, como en Arangura, en la casa de un familiar, donde también había estado durante el fin de semana, no se lograron obtener resultados positivos, sí, hasta el día de la fecha, en nueve de la mañana, donde esta persona se hace presente, tal vez ya media coronada, digamos, porque se lo andaba buscando por distintos lugares, y, bueno, se presentó, no en forma de querer entregarse a la justicia, sino después de venir a averiguar a ver cuál es el motivo por cual se lo estaba tratando de localizar, informándole en ese momento que quedaba prendido, porque pesaba una orden judicial con esa medida dispuesta desde el juzgado de garantía de la ciudad de Diamante, del día de la víspera, y, bueno, hoy siete y veinte de la mañana, cuando se hizo presente acá la dependencia, quedó demorado, y obviamente ya detenido y puesto a disposición a la unidad fiscal. O sea que, comisario, este sujeto, no es que fue a entregarse, como se dice en la jerga, sino que fue a averiguar por qué lo buscaban. Sí, exactamente, como vos lo mencionás, no es que venía a entregarse, y ya sabiendo que empezaba una orden de detención, sino que venía a averiguar tal vez los motivos por los que se habían dado en su domicilio, en casa de familiares y demás, y, bueno, anoticiándose a cabo la dependencia de la orden de detención que pesaba en su persona. Y la, más allá de que es conocido en el ambiente, que ya le pesan algunas causas, como bien nos comentaba usted recientemente, ¿la víctima lo conocía, lo pudo ver cuando él la golpeaba o no? Mirá, estamos hablando de una persona de 83 años, que tiene problemas motrices, una señora de avanzada edad, el tipo, si bien en las cámaras, en las filmaciones que hemos visto en principio estaba tapado su rostro posterior, y continuando con la investigación se pudo lograr observar de quién se trataba, de su identidad, así que estimo de que no, en la denuncia no consta de que lo conocía, obviamente es una persona muy grande, así que, bueno, el trabajo fue, tuvo que ser muy prolijo en relación a tratar de averiguar de quién se trataba posteriormente por nuestra parte. Dijo algo al pasar que es muy importante, y es la ayuda del sistema de videovigilancia, ¿no?, que también hoy en día es vital para las investigaciones. Sí, tal cual, si bien las cámaras se encuentran con grabaciones, digamos, lo importante de esto es que el sistema que al menos tenemos acá en nuestra dependencia, carga varias horas, entonces eso facilita poder buscar tiempo atrás y demás, también, obviamente, teniendo en cuenta que el personal que maneja las mismas, con un ojo bien crítico, digamos, y ya conociendo más o menos los personajes que tienen hechos acá en esta localidad, pudo empezar a discernir de quién se trataba, posteriormente pudiendo lograr identificarlo recientemente, no por sujeciones, sino porque se pudo ver en pleno su rostro y demás. Bien. Comisario, bien comentaba anteriormente usted sobre estos casos que tenía este delincuente de la ciudad de Ramírez anteriormente. Para aclarar solamente, porque obviamente hay muchos comentarios desde la ignorancia, es por qué no lo dejan o por qué está algunos días nomás en la fiscalía y después lo liberan, es lo que la fiscalía dispone, ustedes hacen su trabajo y después lo que disponen son ellos, ¿no? Bueno, la policía de la provincia de Entre Ríos somos auxiliares de la justicia y nosotros lo que hacemos es tratar de recolectar todas las pruebas para que el fiscal se las presente al juez de garantía y este emita alguna orden en relación a lo sucedido. La fiscalía no es la que dispone en este caso, sí es la que pide y solicita en relación a los datos recabados. Quiero decir que con esto que la fiscalía ha hecho un buen trabajo y obviamente los delincuentes también tienen derecho al debido proceso. Sabemos bien que hay muchas garantías en estos momentos, en nuestro Código Procesal Penal y demás, así que esto hace de que no es que entren y salen porque es antojo de la justicia, sino que, como te dije anteriormente, hay garantías y los delincuentes también la tienen, así que hay que hacer el trabajo lo más prolijo posible, concentrado en lo que se trabaja, para que el aporte que se haga a la justicia sea lo más concreto y que pueda lograrse una detención. En este caso, imagínate que acá, si bien en principio no se lo pudo ver, la justicia actuó igual en relación a las cámaras y pidió la detención de este muchacho. Hoy día ya se encuentra alojado en la Jefatura Departamental Diamante y a disposición de la justicia. Bien, las últimas dos de mi parte que van juntas, comisario, la primera es cómo está la víctima, cómo está la mujer con respecto a los golpes y la segunda es que si en las causas anteriores lo detuvieron por lo mismo, por robos o agresión. Bueno, la señora es una señora mayor, estamos en contacto directo con sus familiares, obviamente se encuentra adolorida, pero se encuentra bien de salud, ubicada en tiempo y espacio, que eso es muy importante para nosotros. Y segundo, el tema que me decías y las causas que tenía anteriormente, bueno, lo que va del año, este muchacho ha tenido una resistencia a la autoridad, con eso también se inició un legajo por un arrebato en un local, posterior a eso hubo otro hecho con una batería, en la cual también se lo ha imputado, y seguido de eso tenemos un robo en un tractor, del cual se pudo localizar dinero, se pudo localizar ropa, y en el cual este muchacho también fue puesto ante la justicia y, bueno, habiendo determinado una preventiva de ocho días en la unidad penal de Paraná. Bien. Comisario, soy usted muy amable, como siempre, hacia Concananza y le agradecemos el contacto. A ustedes por difundir la información y, bueno, agradecerle al personal y... Gracias. Gracias. Gracias.